El Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio de la Policía Nacional dio inicio a una serie de jornadas de ornato y embellecimiento a varios sitios públicos del municipio. El primero de estos espacios en ser intervenido se encuentra ubicado en el Parque Recreativo La Pinera. Vamos a tratar de organizar el parque, quitar todas las hierbas, organizar las bancas ya que están en mal estado, pintarla, limpiar las baldosas ya que se encuentran con mucho mojo. Vamos a limpiar acá el monumento que encontramos en la parte de atrás, lo vamos a limpiar. La parte de adentro contiene mucha agua y hay muchos residuos sólidos. Muy contento con esta avenida aquí de la Policía de Turismo, que nos van a venir a ayudar con el embellecimiento de nuestro parque, que lo tenemos muy bonito. Ojalá los jóvenes se integraran más en este proceso para que tengamos un espacio que es ver todos los zonzoneños, para disfrutar de todos los zonzoneños y estemos acá organizando lo que es nuestro, que tengamos un poquito de sentido de pertenencia por lo que es nuestro. Estamos pensando en hacerlos en otros espacios, ya que hemos mirado que hay otros parques que están en malas condiciones también, entonces no va a quedar acá. Apenas vamos a empezar con ese parque, el parque La Pinera y ya más adelante vamos organizando los demás parques. Yo doy una invitación para que todas las personas cuidemos los parques del zonzon, porque esto es un patrimonio cultural y lo debemos de cuidar. Las personas interesadas en unirse a esta iniciativa pueden acercarse a la Oficina de Turismo, ubicada en la Casa de la Cultura, o comunicarse a través de la línea celular 310-404-8683.